¡Hola chicas! Espero que se encuentren muy muy bien. Bueno, en el video de hoy les voy a estar haciendo el tag de 30 cosas que nadie pregunta y me pareció súper interesante y bueno, simplemente lo quería hacer y así ustedes pueden conocer un poquito más de mí y bueno, les voy a dejar todas las preguntas en la cajita de descripción para que ustedes también las contesten y así nos conocemos un poquito más entre todas. Entonces bueno, si les gusta el video denle like y no olviden suscribirse para que no se pierdan de ningún otro video y que sigamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, la primera pregunta es ¿Dormes con las puertas del armario abiertas o cerradas? Creo que están abiertas, pero en verdad yo después que me quedo dormida pierdo noción de todo. Entonces si tengo mucho sueño yo me puedo quedar dormida. Pueden haber luces prendidas, televisor, puertas abiertas, no me importa. O sea, yo duermo, caigo y ya, caí, caí y caí hasta el otro día. ¿Te llevas el champú acondicionador y cremas de los hoteles? Sí, yo creo que todos somos culpables de estos, pero sí. A veces sí me llevo los champusitos y cosas de esas de los hoteles. ¿Te gustan los posti notes? Me encantan. Ustedes saben que yo tengo una ligera obsesión con los planners y con las agendas y todo eso. Entonces sí, me gustan mucho los posti notes de siempre. ¿Corta los cupones y luego los utilizas? En verdad no. Y aquí este es un país que te dan cupones para todos, pero nunca los he recortado y utilizado, no sé por qué. ¿Prefieres que te ataque un oso o un enjambre de abejas? Ninguno de los dos. Si tengo que elegir, prefiero obviamente que me ataquen las abejas, porque siento que si me ataca un oso, hasta ahí llegué. Pero en cambio si me atacan las abejas es como que más recuperable. Uno se puede recuperar de eso, pero un oso, ¿cómo te recuperas de un oso? No. ¿Tienes pecas? No, no tengo pecas. Tengo lunares aquí y allá, pero no tengo... no, no tengo pecas. ¿Siempre sonríes en las fotos? No, no siempre sonrío en las fotos, aunque debería. Pero si es un selfie, no sé, no sonrío. Si es una foto en grupo, entonces sí me gusta sonreír. ¿Alguna vez contaste tus pasos al caminar? Sí, yo creo que todos hemos hecho esto. Sí, he tratado de contar mis pasos al caminar, pero luego como que a la mitad me pierdo. Y pierdo interés, entonces yo como que, bueno, ya no importa. Y dejo de contar los pasos, pero sí, si los he contado, yo sé que ustedes también. ¿Bailas aunque no haya música sonando? Creo que no, no. Normalmente si bailo, o sea, si hay música sonando, siempre bailo. Pero si no hay música, creo que no. Creo que no me he puesto a bailar. O sí, no sé, creo que no. ¿Muerdes tus lápices? No, no muerdo mis lápices, quizás cuando estaba chiquita sí, pero ahorita no muerdo los lápices. Lo que sí muerdo son los pitillos o los popotes, como le digan en su país, en los straw. Si estoy tomando algo con pitillos, entonces sí, o sea, siempre muerdo los pitillos. Y esto es desde chiquita, o sea, desde chiquitica siempre he mordido el pitillo. No sé por qué. ¿De qué tamaño es tu cama? Mi cama es matrimonial, o sea, para dos personas. No es muy grande, pero tampoco es muy chiquita. Es normal. Mediana, diría yo. ¿Cuál es tu canción de la semana? Mi canción de la semana. Se la voy a poner. Me encanta esta canción. Bueno, esta es mi canción de la semana que cada vez que la escucho... ¡Ah, me encanta! ¿Está bien que los chicos lleven rosa? Claro que sí. Yo soy fiel creyente de que los colores no deberían de tener sexo. O sea, sí, el rosado no tiene por qué ser para las niñas y el azul no tiene por qué ser exclusivamente para los niños. Entonces sí, me parece que los varones, o los hombres, o los chicos, pueden usar rosado. Es más, es súper cute cuando se ponen una chemise o una polo así rosada. Me encanta. ¿Aún ves dibujos animados? Claro que sí. Todavía veo comiquitas o dibujos animados. Me relajan full. Entonces sí, todavía los veo. ¿Fuiste scout? Nunca fui scout, pero me hubiese encantado. Yo creo que en Venezuela eso de scouts no se ve, creo, no estoy segura. Pero sí estuve en valer y en natación y cosas así, pero scout nunca. Aunque me hubiese encantado. ¿Qué sueles desayunar? Esto depende de mi día, depende de lo que voy a hacer ese día. Si es un día en que me quedo en casa, no tengo que ir a trabajar. Entonces sí desayuno, que sí, huevitos revueltos con tostadas de maíz y frutas. Sí tengo que ir a trabajar y estoy así, pero a mil por hora y no me da tiempo de nada. Salgo volando de la casa, entonces me desayuno. Que sí una fruta, que yo sé que es súper mal, debería desayunar mejor. Pero me desayuno que sí una fruta y un pan tostado, ya sea con queso crema o así solo. Porque no me da tiempo de absolutamente nada. Y normalmente lo hago en el carro, porque voy volando. ¿A qué horas te cuesta dormir? Esto también depende de lo que haya hecho en el día. Si es un día en el que me quedé aquí en la casa grabando, entonces normalmente nos acostamos a dormir un poco más tarde. Tipo 12, 1 de la mañana. Yo sé que está súper mal. Pero si es un día en el que fui a trabajar, estuve trabajando todo el día. Después regresamos, vamos al gimnasio. Entonces sí llego muerta y ya lo que son las 10 de la noche estoy out. Out. ¿Cuando eras niña de qué te disfrazaste? No me acuerdo mucho de qué me llegué a disfrazar cuando era niña. Pero sí recuerdo una vez me disfracé como de dálmata. Es más, me acuerdo todavía de la tela, del disfraz y de la foto. La tengo aquí. Pero me disfracé de eso, me disfracé de dálmata y luego, no sé, creo que no me disfracé de más nada. Es que en Venezuela uno normalmente no se disfraza, a menos que sea niñito, sea chiquito. Pero yo después no me acuerdo. Creo, estoy segura del de... El de dálmata sí es segura, lo demás ya no me acuerdo. Y bueno, aquí cuando llegué a Estados Unidos, sí, me disfracé de abejita y de policía. Y ya después no me disfracé más. ¿Qué animal eres en el horóscopo chino? Soy mono. ¿Y ustedes qué son? Díganme en los comentarios. ¿Ves telenovelas? Sí, todavía veo telenovelas. Las veo con José. Ahorita estamos obviamente viendo El Señor de los Cielos, cuarta temporada. Arre. Y estamos viendo otra que se llama Hasta que muera el amor. Dueños del amor, no me acuerdo. Algo de amor, pero bueno, estamos viendo esas dos. ¿Has usado un arma? No, nunca he usado arma, les tengo como cosita. Entonces no, nunca he usado un arma. Primer concierto. Estoy entre Shakira y Belinda, no estoy segura. Yo sé que las dos fueron obviamente en Venezuela. Pero fueron una de las dos, no recuerdo cuáles de las dos. Shakira o Belinda. ¿Cantas en la ducha? Obviamente canto en la ducha, yo sé que todos somos culpables de eso. Sí, definitivamente canto en la ducha. No lo hago muy bien, pero lo hago. ¿Qué quería hacer de grande? De grande creo que es lo mismo que todos los niños quieren ser. Que si astronauta o veterinaria, cuál era la otra, no me acuerdo. Creo que cantante, aunque canto horrible. Pero esas cosas. ¿Crees en los fantasmas? Sí y no. O sea, no porque nunca he tenido como que una experiencia con fantasmas. Pero uno nunca sabe. Por ahí dicen que de que vuelan, vuelan. Entonces yo prefiero estar en paz con todo el mundo. Y por si acaso, uno nunca sabe. ¿Usas pantuflas? No, no utilizo pantuflas. Cuando estoy en la casa me gusta estar ya sea descalza o con las crocs. Pero no, no uso pantuflas. ¿Has llorado de felicidad? Of course. Soy muy llorona. Si estoy feliz lloro. Si estoy triste lloro. Si estoy brava lloro. Con películas lloro. Con comerciales. O sea, con todo lloro. Entonces sí. Obviamente he llorado de felicidad. Es más. El día de nuestra boda. El juez hablando y yo. Llorando y llorando y llorando. Y el juez me hablaba y yo. I do, I do. Y llorando todo. Entonces sí. He llorado de felicidad. Muchas veces. ¿Has estado enamorada? Of course. Ahorita estoy enamorada. Obviamente de José. ¿Té o café? Los dos. También depende de mi estado de ánimo. Si me provoca café, tomo café. Si me provoca té, tomo té. Pero los dos los amo por igual. Ok. Y la última pregunta es. ¿Puedes acuentar la respiración sin apretar la respiración? La nariz. Sí. Si lo puedo hacer. Puedo aguantar la respiración. Sin tener que sostenerme la nariz. Bueno chicas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya veo que la batería se me está acabando. Entonces bueno. Vamos a terminar el video aquí. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar las preguntas aquí abajito. Por si ustedes también las quieren responder. Y así entre todas nos conocemos un poquito más. Y bueno. Si les gustó el video. Denle like. Y no olviden suscribirse. Para que no se pierdan de ningún otro video. Y ahora sí. Nos vamos. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!